Son las cosas de la vida 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 Ambas jovencitas han sido abusadas sexualmente por hombres que dicen conocieron por internet Te enamoraste por internet y casi te cuesta la vida Ese es nuestro tema y que pase Anaibis o Anaibis y Lady por favor ¿Quién eres tu reina? Lady o Anaibis? Anaibis Anaibis, siéntate por favor ¿Y Lady dónde está? Hola, ¿cómo estás? Yo pensé que salías para acá también ¿Cómo estás? ¿Son hermanas? Somos primas ¿Y las dos son de Cuba? Sí Son cubanas Bienvenidas a México ¿Cómo no los hemos tratado muy bien que digamos? No ¿Con esta experiencia? La verdad no ¿Quieres empezar a contarnos? ¿Hace cuánto están aquí? Hace dos años llegamos aquí a México por una amiga que nos hizo un contrato de trabajo y fue la que tuvo que ver con todo esto que nos pasó ¿Por qué? Porque se enamoró Resulta que Por internet Se se enamoró de alguien A ver, es que esto es lo que me resulta absurdo Yo puedo entender que alguien por desesperación, porque se siente solo, qué sé yo, pueden ser muchos factores Una depresión también pudiera ser, que me pueda llevar a creerme o enamorarme de una persona pues que realmente no conozco ¿Ese es el caso tuyo? Anaibis Bueno, es que esta amiga mía me dice que tiene un amigo que me quería conocer, entonces me pasa su contacto y nos empezamos a escribir, llevamos un año y medio escribiéndonos ¿Y te crees que por eso te dio la autoridad de conocer a ese hombre? Teníamos muchas promesas, nos íbamos a casar, teníamos muchos planes para el futuro A ver mi vida, las dos son mujeres muy jóvenes Yo tengo, señores, en Cuba si existe algo es una cultura bastante fuerte, es gente muy preparada ¿Cómo es posible que te hayas creído o enganchado o enamorado, como le quieras decir, de una persona que está a través de un monitor? Es algo, a mí se me hace tan fría la situación, o sea, es como, para mí es inverosímil Ya le bajó la estrella y ella se lo creyó Para colmo, llegamos aquí a este país y ella sabía que llegamos con el objetivo de salir adelante, de luchar para ayudar a la familia de nosotros en Cuba ¿Y qué crees? Ya ni prácticamente, hasta en el trabajo andaba con su teléfono ahí en el chat Chateando Un día, entro al cuarto y ¿en qué crees que la agarré? Que hasta vergüenza me da ¿En qué? Desnudándose alante de la cámara, haciendo el amor por internet ¿Haciendo striptease por internet? ¿Sexo cibersexto? Supuestamente ella decía ¿Cibersexto? Exacto ¿Es en serio? Pero es que no había secreto entre nosotros, todo estaba bien ¿Cómo no? Todo estaba bien Ana Ivis, pero a ver mi vida, apela tu inteligencia, ¿cómo es que, para empezar, ¿cómo es que alguien se puede encuadrar enfrente de la cámara y empezar a besarla como si fuera una persona? Eso es imposible, o increíble, al menos para mí, él te lo pedía Mi reina, ¿y tú qué sabías, quién estaba ahí atrás? ¿Tú le veías la cara? No ¿Y entonces? Solamente, imagínense, imagínense Porque yo sé que así fue Soy, mido 1,85, rubio, de ojos claros, un cuerpo atlético Todo lo que la gran mayoría de las personas quieren, digo la gran mayoría, porque la verdad, yo estoy muy fuera de la realidad Mi estándar es otro Yo prefiero seres humanos normales, que pueden engordar y bajar de peso como yo y como cualquier persona Y no perfecciones, señores, porque esas perfecciones, sinceramente, yo creo que no existen Y no voy a conocer a mí también A ver, mi vida Tú no perdiste Y a ti no te da pena que te tengan que estar dando consejos Lady, 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 mira, todos los días, ¿qué se puede decir? Mínimo unas tres veces a la semana, por decir una cifra baja, me doy cuenta que a veces aprendemos más de las personas jóvenes que tienen más conciencia y más madurez y algunas personas que dicen que ya crecieron y son mayores de edad o son mayores que nosotros ¿Qué lograría con el llanto? El punto es que tú Ya está hecho Pues mira, cuando menos yo sí te voy a decir que puede lograr sacar todo lo que trae ahí, que se ve que todavía la está comiendo por dentro ¿Hace cuánto que pasó esto? ¿Dos, tres meses? Dos, tres meses Sí Está muy reciente Y ella tiene que sacar todo Y ahorita van a entender por qué la desesperación Porque todos están así como que ¿Y por qué llora tanto la mujer? ¿Y por qué está tan desesperada? Muy simple señores, porque esto terminó en una verdadera tragedia, esa es la verdad, tragedia Obviamente tú acompañaste a tu hermana, te convenció o a lo mejor, ¿verdad? Tan ilusa como yo suelo ser en algunas ocasiones puedes decir Que no la quise dejar sola O a lo mejor dices, pues le voy a dar el derecho de la duda, ¿cierto? Le voy a dar, a lo mejor, pues yo estoy mal y ella está bien, y ahí vas ¿Con qué se encontraron? Nos violaron Dile primero Cada vez que le decía para ir una cita, siempre me lo haría Y un día, de las tantas veces que me conectaba ¿De qué que me conocí a ese hombre, pues? Me dijo que quería vernos y nos sentó en un parque Estábamos esperando y aquí se llegó una camioneta No sé de dónde salió el señor por atrás Y nos apuntó con una pistola Y las metió a la camioneta Y nos metió a la camioneta Pero no fue lo peor Nos dieron golpe por donde quiera A mí me agarraban por el pelo y me metían contra ella Las dos cabezas nos daban Nos hicieron de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Ahora, Lady, ustedes no levantaron denuncia No fueron ante el Ministerio Público Y eso me llama mucho la atención Porque no entiendo por qué no se denuncian estos actos Yo creo... Miren, señores Estamos solas Mi vida, ya no están solas Están con nosotros Y nosotros les vamos a ayudar en lo que podamos Sé que no tienen empleo Sé que están desamparadas Sé que están desesperadas Me dijo Toño Que creo que por ahí escuchó Que ustedes se quieren regresar a Cuba No creo que sea el caso Pero si quieren regresar Los ayudamos a regresar Yo no conozco Con todo respeto Yo no conozco A ningún cubano Que en estos momentos De esa crisis tan fuerte política Que existe allá Se quiera regresar Pero si es el caso de ustedes Caramba, se respeta Aquí se respeta a todo mundo Y les ayudamos a regresar si quieren Pero si lo que están buscando Es una mejor oportunidad de vida Es un trabajo Para que realmente cumplan sus sueños Lo vamos a hacer Ahora, lo que pasó Hay que capitalizarlo Porque yo no entiendo Me da miedo salir a la calle, Rocío Yo no quiero que ningún hombre me mire A ver, mi vida Lady Que ningún hombre te mire Pues eso sí va a estar medio canijo Porque digo Todos vivimos Tenemos que interactuar Todos los seres humanos Yo siento que más bien Lo que sucedió Con ustedes Es algo muy fuerte Que tienen que sacar Y que requiere de una terapia Misma Que si la quieren tomar También está a su disposición Pero lo que yo no entiendo Luis Alejandro Es Justamente ¿Por qué no denuncien? Yo sé que hay una tasa muy alta De personas así ¿Por qué no denuncian? ¿Tienen miedo a qué? Si ya les pasó lo peor Los amenazó ¿De qué? Que nos iba a matar Válgame Dios Que no íbamos a ver más A nuestra familia en Cuba Y yo no quiero eso Lady Yo quiero ver a mi mamá Mi vida Lady Eso no va a pasar No va a suceder Se lo tienen que meter en la cabeza Lo que sí tienen que hacer Yo creo es Tomar conciencia De que esto es mucho más peligroso De lo que ya vivieron Vaya Afortunadamente Mira Vamos a capitalizar El dolor Que tienen Y que ya sufrieron Están vivas Y mientras tenga vida Absolutamente Todo lo de alrededor Se puede solucionar Yo soy de las que piensan así Ahora Te hice una pregunta Alejandro Perdón Porque ni siquiera Te hemos dejado responder ¿Por qué estas cifras? ¿Por qué la gente no denuncia? Bueno, para empezar Este es un caso De depredadores sexuales En internet Esta gente Lo que está haciendo Es investigar A sus víctimas Constantemente No nada más Están buscando Jovencitas También buscan Personas maduras Pueden estar En tratos Hasta año y medio Como lo escuchamos Pueden Contactarse Conectarse Ya sea por Facebook Por chats Por correo electrónico Por Skype Y lo que están haciendo Es enamorar A su víctima Una vez que logran El enamoramiento Se llama grooming En inglés así lo llaman Empiezan a compartir intereses Se muestran muy atentos Se muestran románticos Etcétera Afines A lo mejor Con tal de jalar Afines Empiezan a conocer a la persona Y poco a poco Lo que van a querer Es un encuentro Por supuesto Que se van a encontrar Con una persona Que está vulnerable Ya sea un adolescente Que tiene problemas familiares Y que quiere salir de su casa O como en el caso de ellas Que tienen vulnerabilidad Porque son personas Que vienen de otro país Que no conocen Y toda la investigación Las dejó vulnerables Ellos sabían Que difícilmente Iban a hacer una denuncia Claro Entonces Ustedes Decidieron no denunciar Por miedo ¿Sí? Sí, Lucía Pero si hoy estamos aquí Es para que ninguna niña Más lo comente Y se los agradecemos mucho Porque yo creo que La mejor manera De tomar en cuenta Lo que pasa en el mundo Y lo que dicen Que pasa Es conociendo A personas reales Que ya vivieron La experiencia Por cruda que haya sido ¿Cuántas personas Como los tratantes de blancas Como tantas personas Que son Pues Abusadas Inclusive Por esta situación Recuerden que Acabamos de tener Un caso De una muchacha Que por ofrecerle trabajo Resultó que fue abusada Sexualmente también En fin Se valen de artimañas Es gente enferma Miren Si lo que les ha pasado Fue desafortunado Les pido una disculpa Como mexicana que soy Pero en México No es así México es mucho más Y espero que Que ustedes se puedan Llevar un Un buen sabor De boca de aquí ¿Sí? Cuentan con nosotros Gracias Bueno Les pido que se queden Porque obviamente Yo necesito Este Consultar con Livia Y consultar con Lupita Que es lo que podemos Hacer también Pero antes de eso Tengo otro caso Tenemos tres Tres casos esta tarde Muy interesantes Todos Quiero que pase Ana Elena Porque su hermana Pues imagínense Resulta Que La hermana Que a la vez Es su hija Porque es una larga historia Donde los padres De ellas dos Mueren Etcétera ¿Qué pasa Ana Elena? Y el caso es que su hermana Que su hija a la vez Porque ella la crió Ha intentado suicidarse Por ideas De un amigo Que ella sí Ni conoce Y que conoció Por internet Bueno Hasta metalera Dice que es Porque se enamoró De esa persona Que pase por favor Ana Elena Estoy desesperada Por mi hermana Desde que ella ingresó A internet Se ha convertido En un monstruo Se pinta Se pinta Y se viste Horrible Todo desde que conoció Ase infeliz En el chat Me arrepiento De haberle regalado Esa computadora Ana Elena ¿Cómo estás? Con la región Muy bien ¿Sí? Triste Espantada Enojada Oye pero además Siéntate por acá ¿No? Para que no me quedes tan lejos ¿Qué responsabilidad tan grande? Pues te dio la vida ¿No? Porque ni siquiera tú tuviste El poder de elegirla Tus papás mueren Cuando tú tienes ¿Cuántos años? ¿10, 15? 15 años ¿Y tu hermanita? Estaba de 8 meses ¿Cómo mueren ellos? Mi padre mata a mi madre A través de un arranque de celos El cual yo me tengo que hacer cargo De mi hermana Y es el coraje que yo traigo ahorita Porque ella se mete Al famoso internet Donde ella conoce A una persona En el famoso Chateo Entonces esa persona La cambia totalmente Ella cambia su forma Mi hermana tiene 20 años Vamos un poquito atrás Tu papá mata a tu mamá Por un arranque de celos Y él se quita la vida Es decir Ustedes quedan huérfanas Sí Nosotros quedamos huérfanas Y tú con la responsabilidad De una niña de 8 meses Imagínense el escenario Una niña criando a una bebé Entonces Tú creces en un mundo De presiones De responsabilidades No buscadas Pero que tienes que cumplir De hambre Rocío Porque tuvimos que sufrir De todo Tuve que sufrir de todo Para sacar adelante A mi hermana El cual Ella no ha valorado Nada de lo que yo he hecho Por ella A ver Anelena Vamos por partes Yo siento que no lo ha valorado Simple y sencillamente Que ella no ha tenido Tu vida Yo creo que cuando Todas las vidas sirven Y todas las experiencias Creo yo Simplemente se van acumulando Y nos deben servir a todos Para seguir adelante La tuya no ha sido La mejor Porque sé Que ya estuviste En el reclusorio Sé Que Pues que te las has visto Muy difíciles Pero yo creo que Tampoco ella está viviendo Una vida muy fácil Porque si cayó En manos De una persona Un depredador Cibernético Que está el acecho De cualquier víctima Rocío yo he estado En la cárcel Intenté Incluso con mi propia vida Me lo platicas después De la pausa comercial Porque de esa vida Justamente creo yo Tenemos mucho que absorber Y mucho que aprender De esas personas Que pagando Por supuesto Por sus faltas Cuál debe de ser Han cumplido con la ley Ya están afuera Pero Simplemente quieren Que sirva Eso de ejemplo Para que no suceda A nadie de los que estamos afuera Creo yo que es válido Y creo yo que es Lo que se tiene que hacer Ahora Imagínense ustedes A un tipo Que ustedes no conocen Y que todavía No se convence De no conocerlo Que le manda Mensajes suicidas A la muchacha De 20 años Por internet Y ella Pues simplemente Un día dijo Pues lo voy a intentar Lo voy a intentar suicidar Es patético ¿Verdad? Y es de dar miedo Bueno Ana Elena Nos quedamos en que Nos ibas a compartir Parte de las experiencias O de tu historia de vida Que te hizo caer en prisión ¿Qué es lo que fue? El cual yo tuve que vender Desde muy chica Droga Para poder sacar adelante A mi hermana Yo intenté Incluso con mi propia vida Porque yo también Estaba pasando Por una crisis De depresión Esas marcas que tienes Es porque te intentaste ¿Cómo es posible? Porque yo estaba depresiva Por lo que sufrí A causa de mis padres El cual eso Yo no lo quiero Para mi hermana Rocío Oye Ana Elena Pero a ver Tú obviamente eres su hermana Pero a la vez eres su mamá Tú la creaste ¿No? Sí ¿No te parece que Ese tipo de depresión Esos momentos Por los cuales tú pasaste También es algo Que ella está viviendo ahora Y que está Mira Está recibiendo mensajes Es que los voy a compartir Con todos Por favor Ponte los Erika A eso se dedican Son expertos En envolver En manipular En convencer A personas Que no conocen Y que son ciertas Que tienen ciertas características ¿Cierto? Las buscan específicamente Para que hagan Lo que se les pegue en gana Y sí que la han envuelto Porque yo he entrado A su recámara La he visto en toalla Masturbándose Frente a una cámara web O sea Ella me rompió el alma ¿Por qué? Porque yo le he enseñado Buenos principios Yo no quiero que ella pase Lo que yo ya viví Rocío Oye Ana Elena Pero a ver Yo creo que más que romperte el alma Y más que decepcionarte Porque supongo que así te sientes Pues más bien es como para que No nos preocupemos Nos ocupemos De esa situación Y que pongamos remedio Porque ya intentó Quitarse la vida ¿Cierto? Sí Ella se tomó No sé cuántas pastillas Tomó unas pastillas Exacto O sea Yo estoy muy molesta Tengo un coraje grande Hacia ella Porque ella ha hablado De una y de otra manera Ella no entiende Este fulano La tiene envuelta Ya para Ponerle cosas De que intente suicidarse De que se drogue De que se encuere Se desnude Le baile Ante una cámara No es justo Y aparte un desconocido Ni siquiera sabe No sabemos quién es Yo sé que chatea Porque yo abrí su correo Y es un tal Freddy Es lo único que sé de él Nada más Ni foto ni nada No, no hay foto ni nada Bueno y aunque pongan fotos Señores Ni se confíen Porque pueden poner una foto Ahora Falsa Y a la hora de la hora Pues vean Lo que Las características Que le hicieron a Ana Y resultó Ser una persona Totalmente Diferente ¿No? ¿Cierto? Nada de lo que Me decían Intentera Nada que me decían Era un señor Bien horrible Y dos Ahora la ha convertido En un monstruo Mi hermana no es la niña Sana que ella era Es un monstruo Su forma de vestir Su forma de pintarse ¿Tanto así? Sí, Rocío La transformó La transformó totalmente ¿Qué pasa Andrea? Por favor Adelante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué te vistes así? Porque así me gusta vestirme a mí No me imagino No seas agresiva Venga No, fíjate que no se ve mal En los principios Pero porque Vaya es A mí no te importa Tú estás siguiendo Una corriente ¿Qué es cuál? A mí me gusta la metálica Yo lo único que hago Es ayudar Eres metalera ¿Eres metalera por convicción O eres metalera Porque la persona Que te está tratando De seducir o enamorar Es metalero Es un infeliz Que la ha transformado En ese monstruo que eres Me gusta a mí Yo lo único que he hecho Es que eres una persona de bien Eres un monstruo ¿Lo conoces? No lo conoces Te engaña Yo ya te dije Que en el internet Te vas a encontrar de todo Tanto pornografía Es lo que estás haciendo Trato de blancas Violaciones Venta de droga Es un peligro para ti Y no quieres entender Yo me arrepiento Y me gusta verte Como ese Sí, me entiendes Tú no me entiendes Lo único que he hecho Es ayudarte Tú no me entiendes Mira, cómo no me voy a entender Yo lo que quiero Lo mejor para ti Andrea Yo te quiero preguntar algo Mi vida Hay algo que a mí no me checa Yo veo en ti A una persona A una muchacha Muy bonita ¿Cierto o falso? Y la forma en que te vistes Sinceramente Pues yo siento que sí te queda Pero no es Vaya, no es mi estilo De vestimenta Ni mucho menos Pero eres tan bonita Que sí te queda Sin embargo Tu personalidad Nada tiene que ver Con lo que vistes Andrea Dime ¿Tú crees que una persona Que tenga buenas intenciones contigo Que te quiera Que te valore Que sea alguien positivo en tu vida Te esté incitando A que te quites la vida Como lo has intentado hacer Sí, porque él dice que En un futuro Nos vamos a ver Él a mí A que se tome Nos vamos a ver en otra vida A que intente con su propia vida Ah, se van a ver en otra vida Sí, no aquí en la tierra ¿Y quién es él o qué? Mi novio Tu novio por internet Sí Entonces, según tú Tú te vas a ¿Quién? Él te está diciendo Que te mates Y luego él se va a matar Nos vamos a matar juntos Y nos vamos a ver en otra vida ¿Y tú por qué te quieres morir? Si todavía Oye A los 20 años ¿Te quieres morir? A mí para la vida Ya no es nada ¿No? No ¿Por qué? Porque no ¿No ha valido la pena Lo que ha hecho tu hermana por ti? ¿No ha valido la pena En sí La vida para ti? No, a mí no Lo que yo le he dicho ¿Por qué? Tú no me reclames nada Fíjate Y por quererte Estoy ayudando Este está perjudicando A ver Andrea Dame un motivo Un solo motivo Por el cual tú no quieras Seguir viviendo Pasé por todo eso Porque ella ha sufrido demasiado Y ella no me entiende a mí Yo intenté quitarme la vida ¿Qué es? ¿Por qué no lo hice? Porque tengo una responsabilidad Y la responsabilidad Eres tú Andrea Eres mi hermana Entiende Todo lo que yo he hecho por ti Fíjate Tú también Tú también Te hiciste suicidada Déjame hablar con él A ver Andrea Yo no voy a hacer lo mismo que tú Andrea Precisamente Si ella estuvo en la cárcel Y te está diciendo No sigas haciendo eso Porque puedes terminar ahí Ahí no está bien No te la vas a pasar bien ¿Por qué no haces caso? Su experiencia de vida Te debería de servir a ti Ahora Dices que no Ha merecido vivir esta vida ¿Por qué? Tengo que entrar a su habitación Dame motivo ¿Por qué? Tengo que estarla vigilando Dame chance ¿Por qué? Porque a mí no me gusta la vida que tengo ¿Cuál es la vida que tienes? No me gusta ¿No estudias? No ¿Y por qué no? Porque no quiero ¿No quieres estudiar? No ¿Qué quieres hacer de la vida entonces? Además de vestirte como te vistes Estar con mi novia Con Freddy ¿Y tú qué sabes Si Freddy es soltero Casado Etcétera? ¿Tú qué sabes? Porque él me lo ha dicho Él me ama ¿Y tú le crees? ¿Cómo te va? Si te amara A ver Si te amara ¿No te parece que ya hubiera aparecido ante ti? ¿Hubiera pedido permiso para andar contigo? ¿Se hubiera presentado físicamente? Él va a venir aquí al programa ¿Así? Yo tengo que estar vigilándola ¿A ver qué? ¿A qué se van a conocer? Sí Va a conocer a mi mamá Para que me deje de decirle cosas No quiero conocer a esa infeliz Que no conoce lo primero Y después hablas de él No lo conoces Es una infeliz Porque ve lo que transformó Un monstruo Ya no eres Andrea ¿Por qué ella no te juzga lo que tú te gusta? Porque eres un monstruo Andrea Entiéndelo ¿Escuchaste lo que le pasó a Ana y a Leidy? No No escuchaste Ellas terminaron siendo abusadas Leidy solamente Ahora sí que de a gratis Porque Leidy jamás creyó Ni en tener Por ser tan necia como tú ¿Te crees que estamos aquí así Por enseñarle la cara así al público Para que nos vea? Para que se entere del dolor que pasamos? No Estamos aquí para que niñas como tú Aprendan a valorar Pero él sí me quiere ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No piensas No piensas No piensas No piensas No piensas No piensas No entiendo ese tipo de situaciones Ahora Hay algo que a mí Me llama mucho la atención Y verdaderamente Me preocupa mucho Mucho Me está haciendo mucho ruido Toño me dijo Que Ana no paraba de llorar Que desde que llegó No paraba de llorar Y que era impresionante Que a él lo tenía así como que impactado Porque no paraba de llorar Y yo pensé que estaba exagerando Dije yo Pues sí Puede estar llorando Pero no a tal grado Y de verdad No ha parado de llorar Me inquieta mucho Me está consumiendo Libia Yo tengo que ir contigo rápido Porque podrás hacer algo Yo sé que tienes una técnica de hipnosis Podrás ayudarla Mientras estamos en el programa Llevártela a la salita o algo Podrás ayudarme Porque de verdad Me puede mucho Me jala Me preocupas mucho Ana En el mejor de los planes ¿Sí? Es que me vuelvo Rocío A ver, mi vida Yo lo sé Vaya No te estoy criticando Tómamelo a bien Me lastima Que estés tan lastimada Esa es la palabra precisa No quiero que estés tan lastimada Y queremos de verdad Hacer hasta lo imposible Porque cuando menos Te sientas como más aliviada ¿Sí? Que tengas el propósito De demostrarnos a todos Tu dolor Y vaya Poder ser un bálsamo Para todos Pero también para ti Lo que está pasando es que el caro de conciencia La está matando Ella me llevó a eso A ver Ven Tantito ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas, Livia? ¿Cómo tienes el diálogo para hacer? Maravillas Por favor No para Y no para Y no para Y me pregunto ¿Tú qué estás esperando Para abrir los ojos? ¿Tú quieres caer en eso? ¿Tú crees que eso es mentira? ¿Tú crees que ellas vienen aquí A contarme una mentira? Ellos lo vivieron Mira Es más Toño Ponte la recreación por favor De lo que le pasó a Ana y a Lady Póntela para que la vea Andrea No va a venir para que lo conozcas ¿Cómo quieres? Entiende, Livia Mira lo que nos pasó Por favor No todos son iguales ¿Cómo no vas a igual? ¿Quién te está engañando? No, fíjate que tiene razón No, tiene razón No todos son iguales Hay peores ¿Puede haber terminado esto En la peor de las tragedias Con dos muchachas Que son además extranjeras Tiradas en medio de la nada Sin identificaciones Sin absolutamente nada Y las señoritas Hubieran podido estar ahorita En la morgue ¿Verdad? Sus familiares en Cuba Esperando que se comuniquen con ellos Señores No estoy exagerando Esa es la realidad Tenemos que enfrentar la realidad Y ponernos a salvo Ahora ¿Eso es lo que tú quieres? No No ¿Cómo se llama tu que es Que novio o enamorado O como le digas? Freddy Bueno, pues te tengo una noticia Tú dices que Freddy Iba a venir a conocerte Pues Freddy se negó Fíjate nada más Y bueno Si se negó A mí A mí No me da ninguna buena espina Señores Porque el que nada Dime nada teme Él me lo prometió Ahora Si verdaderamente Si verdaderamente Tuviera buenas intenciones Oye, que mejor momento Para decir ¿Sabes qué? No es cierto lo que están diciendo Yo sí tengo una identidad Tengo buenas intenciones Y punto Pero El que sí vino Es un exnovio tuyo Que se llama Ángel Y que ese sí es real Uy, cómo te molesta, eh Y te debe molestar Porque yo creo que Ángel Tiene buenas intenciones Y por supuesto Trae otros rollos en la cabeza Yo quiero que pase Ángel Por favor ¿Qué pasa? Se me hace absurdo y tonto Que Andrea se haya enamorado De un tipo que ni siquiera conoce Que solo por comunicarse Por el chat con él Le haya bajado El sol, la luna Y las estrellas Además de que este infeliz La manipula La chantajea Para cumplir Sus más bajos instintos Solo espero tenerlo enfrente Para partirle la cara ¿Cómo estás Ángel? Yo no sé si Ángel Amar 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 Es tocarse Verse todos los días Convivir Eso es amar Lo veo Ella al amar se lo ha convertido En pararse en esa cosa Encuerarse y masturbarse Ella eso es amar Porque no hay ninguna persona Se me está ocurriendo algo Se me está ocurriendo algo Resulta que está la cuenta de internet ¿Verdad Toño? Y está el chat y todo ¿Verdad? Como para entrar A ver Vamos a entrar ¿No? Yo no puedo Porque no No Porque yo no traigo los lentes Yo no puedo A ver ¿Quieres entrar tú? Feliz que te está engañando Entra Para que lo veamos acá Pregúntale ¿Por qué no vino a conocerte? Rocío La verdad que ella debe darle gracias a Dios Que su novio lo está apoyando A mí ni eso A mí me abandonaron todos Mi novio, todo Mis amistades ¿Tu novio también? Todo ¿Por qué? Porque le conté No aceptó lo que pasó Oye Lady Pero entonces no es una persona Que vale la pena Mi vida No es una persona Que vale la pena Imagínate tú Que si le abres tu corazón A una persona Y le cuentas la desgracia Por la que pasaste Porque además fuiste una víctima también Y que te rechace Ay no Dale gracias a Dios Que se desapareció ¿Qué te dice? Que no puede venir ¿Y por qué no puede venir? No tiene tiempo para ti Porque estoy feliz Que no me lo engañó ¿No tiene tiempo para ti? ¿Qué hizo que se desnudara? Me pasan mis lentes por favor Pásan mis lentes Porquerías ¿Por qué no tiene por qué darles cuentas? Me lo está diciendo ¿Por qué no te quieren verdad? Nada más estuvo engañando Niña entiende por favor Yo solo te tengo que dar cuentas a ti ¿Ok? Ajá Entonces dile Bueno quiero conocerte ¿Por qué no puedes encontrar en esa cosa? Andrea Hay tu razón Por Dios Tú déjame en paz Tú nunca me escuchaste Decías que estaba loca Me querías llevar a un psiquiatra Quiero formar una familia contigo Por eso me preocupa Andrea Yo no creo de ninguna manera Que estés loca Pero yo sí creo Que eres una persona Que está siendo manipulada ¿Puedo chatear en tu lugar? ¿Puedo hacerme pasar por ti? Todo lo que ustedes han pasado ¿Puedo? Dame chance A ver Es infeliz Están manipulando Rocío Yo lo voy a hacer Como si fuera ella Obviamente él no sabe Que yo estoy aquí Lo que no quiere es dar la cara Igual que nos pasó a nosotras Y al final eres otra gente Entiendelo niña Él no viene aquí Porque ha de ser un viejo Que engaña a personas Que no Cuando lo vayas a entender Ya va a ser demasiado tarde Él si me quiere No contesta Le estoy preguntando Que ya es tiempo Que nos conozcamos en persona Y no me contesta Claro que es una tonta Es una tonta Bueno voy a un corte A ver que me contesta Y se los comparto ¿Les parece? Pero verdaderamente Esto es de locos Que bueno que yo no pertenezco A esta era del internet Lo utilizo para lo que se necesita Para lo indispensable Para que las herramientas Me enriquezcan Pero no para tener Ese tipo de relaciones Que verdaderamente Me hacen más frías Que un hielo Necesito pedirle el teléfono Voy a ver si lo puedo contactar Yo sigo chateando Sigo tratando de convencerlo De que o hablemos por teléfono O nos veamos O bueno Ya le hice la tercera opción La tercera petición Que es Que me deje verlo por webcam Porque me dice Andrea Que cuando ellos chatean O cuando ellos tienen Ese tipo de interacciones Sexuales en su mayoría Que ella puede Tiene más bien Que mostrarse toda Pero él solamente Hasta el cuello Del cuello Hacia abajo Entonces es algo Como que muy absurdo Ahora ¿Tú tenías algo Importante que decir Luis Alejandro? Algo al respecto De alguna información Que dio? Claro que sí Además de que Como hace rato Hablaban De estas bandas Y de estos depredadores Hay también personas Que quieren lograr Explotación sexual comercial De niñas y adolescentes Y este pudiera ser un caso Pero ella está vulnerable Porque ella perdió A sus papás Los papás Fallecieron juntos Y lo que le está proponiendo Freddy Como el Freddy Krueger Desde los sueños Desde lo más profundo De ella Es desaparecer juntos También Se le está repitiendo La historia Aquí es un llamado Muy fuerte A que trates De contactar Con esa parte Que tanto te duele Esa parte oscura Esa parte Que llevas de negro Que llevas de luto El estilo es lo de menos Eso cada quien lo elige Pero sí quiere Quiere repetir La historia contigo Y estás vulnerable Pues bueno Andrea Yo lo único Que te puedo decir Digo me puedo pasar Dos horas aquí Pero sinceramente No es lo mío Me acaban de decir Que se desconectó ya Ya no quiere Este Ya le di tres opciones No quiere absolutamente Saber nada De dar la cara ¿Tú crees que Esa es una persona De confiar? Pues cuando chateamos Yo y él sí ¿Por qué se mete Con alguien que sabe Que está enferma Psicológicamente Que tiene problemas No estoy enferma Y tú no me hables A ver yo no creo A ver por favor Vente Andrea No es que esté enferma Yo más bien siento Que independientemente De lo que haya pasado Creció sin sus papás Todos los momentos Traumáticos Que ha vivido Junto con su hermana Que a la vez Es su mamá Todo lo que vivió Con su O sea Todo lo que su Hermana y mamá Vivió también Es demasiado Sobre de ella Más bien siento Que ella es una Presa muy fácil Como bien lo dijo Hace un momento Luis Alejandro Es una presa fácil Para poder manipular ¿Cierto? Llegó a lo más profundo De ella En los chats Las personas Se desnudan Internamente Pueden llegar A desnudarse Externamente También Si existe La gente Si se enamora En internet Es un falso Enamoramiento Que viene desde La infancia Desde su pasado Y tiene que tener Mucho cuidado Livia ¿Cómo vas tú con Ana? Rocío Muy bien Ana es una persona Que ha demostrado Que tiene muchos recursos Para salir adelante Mucha fortaleza ¿Está mejor? Si está mucho mejor Como la podemos ver Ahorita ya te va a decir Que cuál es el mensaje Que quiere dar A raíz de la hipnosis Que es una terapia Que ayuda A tranquilizar a la persona Aquí cambiamos La ansiedad Para que pudiera tener Tranquilidad Y pues bueno Quisiera que ella misma Dijera lo El aprendizaje Que ha tenido De esta terrible experiencia Dame buenas noticias Ana Bueno La verdad Rocío Me siento súper Que bien Animadísima Le digo A todos Los chavos Y chavas Que se meten En el internet Por favor Que dejen eso Que hay cosas Mejores Que ver en la vida Que aunque sea Te caes Y te puedes levantar Luchar Por algo mejor Y no estar En el internet Ver alrededor Todo lo bueno Que tiene En la casa Los amigos La familia Todo Que se den cuenta De algo Que valga la pena Y no estar Todo el día En el internet Muchas gracias Ana Y es verdad De verdad Miren Son herramientas Súper útiles Pero no es la vida Pero no es la vida De nuestro tercer caso Y quiero que pase Por favor Rosa Mamá De un par de gemelas Que una de ellas Mire la desgracia Que ocurrió con ella Adelante Yo no sé Yo no sé si el internet El messaging Y el Facebook Sean buenos Lo único que sí sé Es que desgració La vida de mi hija Ella conoció Un tipo Por medio de internet Este tipo No sé de qué Artimaña se valió Para llevársela A vivir con él Tiene una vida De desgracia De malos tratos Y la verdad Es que yo temo Mucho por su integridad Necesito que me ayuden Por favor Rosa Oye Tienes una Una Percepción Siéntate por favor aquí Tienes una percepción Y una idea Del internet Como que bastante Satanizada Creo yo No te gusta ni el face No Ni el chat No Nada No nada No lo usas No porque el internet Le desgració la vida A mi hija Le desgració Sí Así es Bueno Vamos a hablar mucho Al respecto Pero tengo Algo de introducción Antes de pasar A tu hija Ella conoció Al hombre Con el que se casó Por internet Sí Pero no sabía Que era Miren lo que Encontramos señores A ver El señor Resulta Que Era una persona Que estaba En ciudad universitaria No precisamente Estudiando Él vendía droga Inclusive Usted abre la página De internet Él no lo dijo Muy orgulloso A mi se me hizo Así como muy loco Pues si quieren Más información Mía Me entran a la página Ahí va a salir Luego una foto Mía Es un peligrosísimo sujeto Como dice La página del periódico Porque él vendía droga En la universidad Le vendía droga A los estudiantes Hasta que fue descubierto ¿Cierto? Sí Y esto pasó Su detención Ocurrió Mientras estuvo casado Con tu hija Sí ¿Y qué cara puso tu hija? ¿Ella sabía que se dedicaba? Ella no sabía Él todo el tiempo Le engañó ¿Qué se supone que hacía? ¿O qué le dijo a tu hija Que hacía? ¿Cuál era su trabajo? Que era un microempresario Eso fue lo que le dijo Que era un buen hombre La contacto por internet Dos años Estuvieron Frequentándose por internet Al año Lo conoce mi hija Personalmente Entonces este tipo No sé de qué medio Se valió Para seducirla Para que mi hija Cayera en sus redes Y se la lleva Hace dos meses A vivir con ella O sea Se van a vivir juntos Entonces ahorita Mi hija Está muy mal ¿Tu hija con 20 años? Mi hija tiene 20 años Ahora Obviamente La vida que le da Este hombre A ¿Jarumi se llama tu hija? ¿Jarumi La que se casó? Porque la otra Se llama Naomi ¿No? Sí, Jarumi ¿A Jarumi No es la que ella soñó? No Voy a hacerla pasar Para que nos lo cuente Ella misma Adelante Jarumi Mi familia No me comprende Tal parece que mi madre Es mi enemiga Álvaro Es una buena persona El que haya estado En el reclusorio No lo hace malo Sé que es celoso Y posesivo Pero él es el único Que me ama Y me valora Hola Jarumi ¿Cómo estás? Muy bien Oye Pues sorprendida Porque he escuchado De todo el internet He visto muchas cosas Buenas Otras no tanto Pero Pues tú estás Con un delincuente Tú realmente No conocías a esa persona Y bueno Afortunadamente Tú no lo sabías Porque si no Recuerda que En este país Como en muchas partes Del mundo Existe la complicidad Y pudiste haber Ido a parada Prisión Por un delito Que tú ni siquiera Cometiste Y estabas ajena Y bueno Yo te hice Cualquier cantidad De preguntas Antes de irme A la pausa ¿Por cuál quieres Empezar? ¿Cuál me quieres Empezar a responder? ¿Supiste De quién Te enamoraste Realmente? Realmente yo no Supe Rocío Yo Yo me enamoré De otra persona O sea Yo Él me contó Que era un microempresario Que él Pues tenía una vida bien Que estaba Pues bien Económicamente Y resultó Que era todo Un dealer De drogas Exactamente ¿Y? Yo caí En su trampa ¿Sigues con él? Sigo con él ¿Y por qué? Sigo con él Porque Rocío Estoy desesperada Él me tiene amenazada ¿Quién? El muchacho Este Él me tiene amenazada De muerte Él y su madre ¿Y su mamá por qué? Yo sufro agresión física ¿Tú vives en su casa? Yo vivo Yo vivo en su casa ¿En la casa de la mamá? Exactamente Válgame Dios O sea Ni siquiera para Darte un Cuarto Digno Lo que pasa es que Yo lo conocí Después de un año Lo traté Y hace dos meses Me fui a vivir con él Porque yo tengo Muchas discusiones Con mi madre Ella no me entiende No O sea Realmente Nunca Oye Harumi Si yo fuera tu madre Tampoco te entendería Lo primero que no entendería Y mira que tengo una hija De 23 años Que no tiene ni la más mínima Intención de casarse Y mucho menos comprometerse Afortunadamente Es como una niña De 20 años En pleno siglo XXI Donde hay tantas cosas que hacer Se quiere meter en un rollo Del matrimonio Que digo Es hermoso Y lo que sea Pero para 20 años Son unas criaturas Por Dios Yo tampoco estaría de acuerdo Claro Pero yo no sabía Pero si aparte Mi mamá Tiene muchísimos problemas Con mi papá Ella se separó De mi papá Que bueno Si tenía problemas Con tu papá Pues que mejor Que separarse Cada quien por su lado Y ella Tener una vida sana Para ustedes Mi mamá Nunca ha hecho las cosas bien Ella siempre me ha descuido Y lo único que quiero Es tu bien Siempre me has despidado Mamá Lo único que he querido Es tu bien Siempre te he hablado Y te he dicho Siempre te lo he dicho Pórtate bien Tengo que sacarte de los antros A medianoche borracha ¿Por qué? Mamá Me haces la vida miserable ¿Tu hermana? Yo estoy chava Tengo 20 años A tu edad Tú lo hiciste también No, yo no lo hice Precisamente No, tú lo hiciste también No, tú lo hiciste Mira Ir a los antros está bien Pero andar alcoholizada Por la vida Y además involucrarte Con una persona Que tiene no mala Sino pésima reputación Que salió hasta en los periódicos ¿Tú qué crees? Que tu mamá No se lo vayan a parar Los pelos de este ¿No? ¿Cualquiera lo haría o no, señores? Los oigo muy callados Pero yo no lo sabía Yo no sabía Bueno, pero ya lo sabes Yo no entiendo No lo sabías Perfecto Ya lo sabes ¿Por qué sigues con él? Porque me tiene amenazada de muerte Él me dijo Ay, por Dios Si tú te vas de mi lado Yo te mato primero Y después me voy a dar un tiro Yo necesito que pase Álvaro Porque me dijo Que hasta hoy en la mañana Pues las cosas no eran precisamente Como las estás contando Que tú todavía le decías Que lo amabas Etcétera, etcétera, etcétera Yo no quiero verlo Yo no quiero verlo Pero yo sí Necesito hablar con él Y necesito entender Por qué Dices tú Que te está amenazando ¿Qué pasa Álvaro? Por favor Yo me enamoré de Jaron Y por los sentimientos Que me expresaba por miedo de Echar Porque la gente no puede entender Que yo la quiero A mí no me importa Si por mí la no acepta Mientras que ella me quiera Con eso me va Hola Álvaro Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Que anduviste en los periódicos Y no precisamente Por buen comportamiento Te ha amenazado de muerte Siéntate acá, ¿no? En el sillón naranja La señora casi se sale del foro A ver, Álvaro No quiero ni verlo ¿Por qué andabas en esos pasos? No, no quiero ni verlo Bueno, fue parte de mi vida pasada Pero yo quiero una vida bien Y tranquila con ella No sé por qué miente Y dice que la amenazo Que mi mamá la trata mal Álvaro, ¿por qué das esta cara? Tú sabes lo que haces Tú me has amenazado Y tú dijiste que me vas a matar Así me voy ¿Es verdad? Jamás, jamás lo haría Yo te amo No quiero que te vayas de mi lado Álvaro En la mañana nos despedimos bien Tu madre también Me amenaza Me pega Me agrede verbalmente Tú no sabes todo lo que he pasado Gracias a ti Pero no me has comentado nada Yo no sabía Ahora te haces el que no lo sabes Pues es que en realidad Yo no sabía nada A ver, señores Ahorita luego se sientan Y toman un té Y discuten acerca De sus asuntos personales Yo lo que quiero En este momento es saber ¿Por qué tú nunca le dijiste Exactamente a lo que te dedicabas Y a lo mejor Miren, porque se puede dar ¿Eh? Me dedico o me dedicaba a tal Y quiero reivindicarme Y quiero empezar una vida nueva Se vale, señores Qué bueno que se pueda Y que hablemos con la verdad Ninguno somos palomita blanca Y todos tenemos cola que nos pisen ¿Sí o no? Pero, ¿tú nunca hablaste con la verdad? Ahora, ¿tú realmente Ya no te dedicas a lo que te dedicabas? No, ya no ¿Y qué seguridad tengo yo O Jarumi O la mamá O la sociedad? La prueba es en que Pues he tratado de estar buscando trabajo Para estar bien Para tenerla bien a ella Para estar bien con mamá ¿Ya te matieron en el reclusorio? Sí ¿Cuánto tiempo te guardaron? Poco tiempo Casi dos meses No, pues nada Pues no, pero... Digo, ¿nada? Porque allá estaba ahí Yo creo que 24 horas es suficiente Pero ¿Nada comparado con lo que hiciste? Que es algo muy grave Es un delito, ¿no? Claro A ver ¿Tú regresarías a tu casa? Yo es lo que quiero Yo quiero regresar con mi madre Yo quiero regresar con mi hermana No la quiero yo Por favor, mamá Es que me ha hecho la vida insperable, Rocío ¿Por qué te quieres marchar? Rosa Es que no sabes todo Rosa Si yo te contara Rosa Rosa Mi hija Mi hija Su hermana Es todo lo contrario Es una buena niña Siempre la defiende Es más, que pase, ¿no? Que pase Naomi Naomi, por favor O Noemí Que pase Naomi Nada más para conocerla Tengo la curiosidad Si son gemelas idénticas Que pase, por favor Rosa Una madre Es una madre Me causa mucho dolor El pensar que mi hermana Lleva una mala vida Está aferrada a un hombre Que no vale la pena Piso la cárcel Que de ninguna manera La va a ser feliz Quiero que me ayuden Hasta en entender Para que ella no sufra a mi madre Cuando menos tengo una Que sí la quiere ayudar Vente para acá Hola ¿Cómo estás? Muy bien Oye Como todas las gemelas Una que se va para el monte Y otra que sigue el camino recto Siempre casi es así, ¿eh? No sé por qué Vienen del mismo cigoto huevo Y salen diferentes Pero así es la vida ¿Tú sí quieres ayudar a tu hermana? Sí, Rosa Yo lo que quiero es ahorita Hablar con mi mamá Ya está en una situación Que no entiende Yo quiero que tú me ayudes A hacer entender a mi mamá Que juntas podemos Arreglar la situación Yo no quiero que Este tipo esté más con mi hermana Porque yo Yo Desde chiquitas Como gemelas Siempre estamos tan unidas Y pues yo quiero Que ella regrese a mi casa Que volvamos a ser La familia que éramos A lo mejor por Por mis papás Que se separaron Y si él no está aquí Pero nosotros podemos estar juntas Claro Aparte son tres mujeres ¿Qué más quieres Rosa? A ver Tu hija necesita de ti No es una decisión Que tengas que tomar En este momento Yo la tomaría Desde Uy ya te tardaste Pero Si tu hija Necesita de ti Y no tiene a dónde ir Esto Es la antesala De algo que puede ser peor Las calles Están llenas de personas Que viven de su cuerpo Y tu hija No está de ningún mal ver Sí Rocío Pero no puedo Rocío No puedes Es que me ha hecho La vida miserable Mamá Tú no sabes Una madre es una madre Ven Divya Pero es Divya Empiezo contigo por favor Sí Rocío Señora Rosa Usted es madre De las dos De las dos personas Que usted trajo al mundo Usted es alguien importante En la recuperación De su hija Para recuperar su autoestima Por favor Acépteles una recomendación Y pueden recibir apoyo En Trapia Familiar Para poder llegar a un acuerdo Y que todos ustedes Vivan en armonía Como merecen vivir Gracias Luis Alejandro El tema del programa Es también lo del internet Y aquí nos damos clara cuenta De una mentira Que inicia en el internet Y es una mentira Que continúa Además en la vida real Nadie puede decir Que va a iniciar Una nueva vida Comenzando con una mentira Total Totalmente Así es Por supuesto Son tres mujeres Son tres mujeres Que se quieren Y que están de acuerdo En lo mismo Que tienen que estar juntas Y que no quieren Que estén con él ¿Qué más necesitan? Están de acuerdo ¿Verdad? Y además Bueno Entendamos algo El internet El internet es un medio Somos los seres humanos Los que nos metemos en problemas Y hacemos lo bueno y lo malo El internet simplemente fue un medio Lupita Sí, Rocío Rosa, es muy importante Que le quede claro Que en este mundo Todos somos diferentes Hacer diferencias con los hijos Es discriminación Y generamos violencia Sí es su obligación Ayudar a su hija Y más cuando los hijos Nos piden ayuda Porque cuando uno Los abandona Pueden incurrir en drogas En este caso Rocío Pues una adicción A internet La herramienta más cercana Que tiene el ser humano Y pues Motivo de delinquir Ahora bien Rocío Es muy importante Denunciar Todos estos actos ilícitos Son constitutivos De delitos Compete al ministerio público Conocer Estos hechos Para que los investigue Y castigar A los delincuentes Que merecen estar en la cárcel Y si ese hombre Tiene que regresar Que regrese Bueno Pues señoras Cuentan con nosotros Yo no me lo pensaría mucho Para abrirle los brazos Nuevamente a mi hija Y darle una segunda oportunidad A lo mejor segunda Y única oportunidad Pon la prueba Es su casa Eres su madre Lo vas a hacer siempre Uno no pare a los hijos Nada más por una temporada Los pare Y para siempre Son los hijos Hasta que Dios Decide que ya no lo sean más Señoras y señores Llegó el momento De despedirnos No sin antes comentarles Que en mi caso personal El internet Ha sido una herramienta Lo que le sigue de útil Gracias al internet Conocí a una persona Que aún no conozco personalmente Y que vive en Michoacán Lidia Álvarez A quien le mando un beso Y todos mis respetos Ella se encargó De ponerme en el internet Todos los programas De cosas de la vida pasados Y logró tener en top En segundo lugar De todas las televisiones De internet Y todos los sites de internet El programa de cosas de la vida Y la página se llama Drew D-R-W Angel Punto com Gracias Lidia Álvarez En mi caso Fue muy conveniente Y que Dios te bendiga Por estar en mi vida Si Dios te lo permite Mañana nos vemos aquí Con el especial de cosas de la vida Y mientras tanto Señoras y señores Felices fiestas patrias Disfruten Cuídense mucho Cuídense mucho Por favor Y que Dios los bendiga Pásenla en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!